Buenas tardes a todos y a todos. Hoy es sábado 4 de diciembre del 2021. Bienvenidos a la extrema izquierda española. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano para la República Constitucional, fundado por este que tengo aquí atrás, don Antonio García Trevijano Forte, que en paz descalce. Y este movimiento es extrema izquierda y se caracteriza, es crítico, sí, pero también hay muchos otros movimientos que son críticos, sobre todo críticos basándose en la utopía de la democracia material. Pero lo que caracteriza al Movimiento Ciudadano por la República Constitucional, que seguimos a don Antonio, es que somos ónticos. Tenemos instituciones para que el pensamiento político de Antonio García Trevijano, que se basa, por supuesto, en su conocimiento elevadísimo, refinadísimo, ocultísimo sobre la política y también en su acción política durante la transición. Hace crear unas instituciones, ¿para qué? Una síntesis. La República Constitucional es una síntesis de la democracia presidencialista y de la democracia representativa, donde hay libertad política con el presidencialismo, donde hay libertad jurídica con el parlamentarismo, donde hay un poder que se puede llamar judicial, un poder que controle la carrera, la vida de los jueces, para que no les compren zanahorias baratas y los compren ahí con destinos maravillosos y que tiene su policía propia. Y luego, bueno, digamos que si el poder judicial sirve para tener una medida contra los abusos de cualquiera de los dos poderes, estoy hablando del orden político, la libertad política colectiva es para evitar un uso indebido de cualquiera de los dos poderes, que es como diría un tonto filosofado la clánsula de cierre categorial de la República Constitucional. Estoy, que se me ha olvidado presentarlo con don Carlos Villacruza, que está en Almería. Bueno, estoy a distancia. Buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes a todos. Que nada, que nosotros cuando nos escuchan de que somos de extrema izquierda, a lo mejor ya directamente pues ya cambian de canal los que nos conocen por primera vez, ¿no? Porque extrema izquierda en el sentido de la libertad, de la libertad política. Y eso es importante decirlo, ¿no? En cuanto a cuestiones de igualdad y derechos sociales, todo esto que viene en las constituciones, ¿no? Que son realmente malas constituciones. No son constituciones porque no separan los poderes y establecen un sistema de elección. Y esas son las reglas de juego que nosotros realmente pretendemos imponer, ¿no? Pero vamos, que eso es un poco que quería precisar eso. Que aunque ya casi todos los que nos ven son repúblicos, lo importante es que llegue a más personas y en ese sentido pues que vean que somos de izquierda en la libertad. En la libertad, no en lo social. Sí, muy bien apuntado. Porque son libertad política. Porque la libertad garantizada institucionalmente. Claro, pues somos libres, pero no una libertad aquí ahora, que sería pues en realidad un privilegio. Nosotros queremos la democracia política. Bueno, vamos a aumentar las noticias, bueno, las noticias de hoy. La verdad es que, bueno, en el país a cinco páginas pues hablan de lo único. Más de 26 millones de españoles, habéis dicho a cinco páginas, a cinco columnas, más de 26 millones de españoles viven en riesgo medio por COVID. Yo esta noticia ya la hablamos el otro día en una república constitucional, porque como somos ópticos, que es lo que nos interesa, pues en una república constitucional con libertad jurídica, si la mayoría de la población quiere vacunarse, pues habría leyes y si el Estado tiene dinero para comprar la vacuna, habría vacunación, no habría posible que una minoría impusiera la no vacunación a la mayoría, y la diferencia sería que como había una constitución, es decir, y había un control constitucional de las leyes, pues entonces no habría la posibilidad que se baraja aquí, pero yo pienso que no la van a poner. La posibilidad de vacunación obligatoria en una república constitucional, si alguien te ordena vacunarte obligatoriamente, pues tú bastarías con recurrir a un tribunal constitucional, si tú cogieras si esto fuera una constitución, y oiga, el artículo 15 del derecho fundamental dice el derecho que garantiza la integridad física, pues no vacuna, y esa ley, pues no se puede aplicar. Y pensar lo que pasaría en España si el día de mañana saliera una ley, o un Real Decreto del Gobierno, es que hay que vacunarlo a todos. Por ejemplo, uno de una empresa que quitarse a dos o tres que no se han vacunado porque son rebeldes, en base a esa ley podría despedirla. ¿Y quién va a decirle luego qué pasa luego? Este hombre ha cumplido con la ley, y claro, la seguridad jurídica se tendría que imponer, para mi gusto, claro, sobre su sacrosanto derecho fundamental a la integridad. ¿Tú quieres decir algo de esto? Claro, claro, que yo quería comentar precisamente que cuando dicen que la constitución incluso habría que reformarla porque garantiza una serie de derechos, y están hablando de la protección de la persona, la protección social, los derechos sociales, reforzar la constitución, la protección de, bueno, lo que hemos comentado, derechos sociales, garantizar los derechos sociales, que es lo único que hablan, entre ellos ahí se incluiría el tema de la sanidad, la protección de, pues, ante un escenario de estos catastróficos. Eso es un disparate de los mayores que se puede producir en una constitución. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe nada parecido a eso. Da igual, no estamos hablando ya de que sea un país socialista ni un país liberal, porque una constitución, la finalidad de una constitución es proteger el derecho fundamental de una persona contra todos. Es lo que dijimos y estamos desarrollando en esta noticia para dejarlo bien claro y las veces que hagan falta porque cada vez va la cosa a mayor. Es decir, que una persona tiene que estar protegida en un derecho fundamental por la constitución. Él tiene que vencer a millones del resto de personas que digan lo contrario. Y, sin embargo, a la inversa es el derecho contra todos, el de las leyes ordinarias. Entonces, es decir, que una constitución no es una ley ordinaria. Y cuando se habla de leyes es una manera de hablar, que dicen que es la norma de las normas, o sea, que no es ni norma de las normas ni ley de leyes. La constitución lo que garantiza son las minorías, no a la mayoría, porque la mayoría a ellas se bastan a sí mismas. Pero, ojo, fíjate, no para defenderse, no, 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 para atacar y abusar de su poder. Entonces, el motivo de una constitución exclusiva es proteger a la minoría frente al poder de las mayorías. Y, bueno, por tanto, la protección de qué? De una minoría social. Esa es la razón de los programas sociales que se extienden, pues, realmente a todas las personas. Como vemos en la constitución, al contrario, que es que hay que decir a la inmensa mayoría, por ejemplo, ayudar al inserso, ayudar a las protecciones en general. Eso son las mayorías, realmente. Y eso pertenece a la legislación ordinaria, para que los más puedan a los menos. Eso está en la legislación, pero no en la constitución. Una constitución se hace para todo el mundo, no para los ricos ni para los trabajadores, como decía la Primera República Española. Eso es un crimen constitucional. Una constitución es para todos los habitantes. Y, bueno, pues, como hemos resumido, y si hace falta lo podemos... El resumen de nuestra lucha es garantizarlo a través de una república moderna presidencialista para todos los españoles. No unos que digan una cosa que sea de extrema derecha o de extrema izquierda o ideológica, como yo creo que en este caso, sino que sirva y quepan todos, excepto lo que es la violencia. Aquí se excluye, evidentemente, lo que es el terrorismo. Pero no se puede excluir las personas por sus ideas. No somos un partido, porque realmente una república constitucional no es un estado de partido, como estamos viendo. Estamos luchando por una república. Y no se excluye a nadie por su ideología, porque estamos luchando por una república en la que todos los españoles puedan incluirse sin excluir a nadie. Y, bueno, pues eso es lo que quería comentar. David, muy bien dicho. Yo también te voy a decirte que la mayoría no tiene ningún poder. Todos sabemos que el poder está en el Estado y que son una minoría organizada, es decir, una oligarquía. Muchas veces se repite que la historia no es la lucha, lo dice mucho Dalmáceo Nebro Pabón, que la historia no es lucha de clases, sino lucha de oligarquías. Que sí, que la mayoría está con la oligarquía, pero la mayoría está con las oligarquías, pero porque las oligarquías están en el poder. Realmente lo que es que la ley es para la mayoría y la constitución para la minoría, o si quieres para el individuo aislado, pero sobre todo para que se haga lo que quieren los más y que no se fastidie que el menos tenga que hacer lo que hacen los más. Eso me parece que es la grandiosidad de la República Constitucional. Es decir, no vulnera lo que quiere la mayoría ni pisotea lo que quiere la minoría o el 1S que tanto gusta. Eso precisamente es la equivocación que comentábamos, que una constitución no pueden aparecer las aspiraciones de la mayoría contra una minoría. Claro, muy bien. Y vamos, que eso no es la función. Eso es función, en todo caso, de las leyes. Pero, por ejemplo, incluso ni siquiera de las leyes. Porque, por ejemplo, en la Constitución, ¿cómo va a imponer una vivienda digna para todos? Eso se ha visto que... O la electricidad de balde para todos. Eso será una aspiración, pero es que también es ridículo, es que no se puede hacer ni siquiera por la ley. Y lo que quería comentar, el tema este de lo de la soberanía, eso da pie a un comentario de la siguiente noticia que tú quieres abordar. No sé si es la siguiente, que es el tema de... Sí, sí, te la presento y si quieres la habla. Porque, como no vamos a hablar del coronavirus ni de las vacunas, dice PSOE y Errejón, bueno, en el mundo también a cuatro columnas, o a cinco columnas, PSOE y Errejón plantean asaltar los organismos independientes. No sé por qué no dicen PSOE y más país, no lo sé, pero bueno. Abajo dice, en un texto registrado en el Congreso, cuestiona la legitimidad democrática de la CNMV, caray, con los acróticos, la IRREF o transparencia. Bueno, vamos a pasar a la página para que la comente y te doy pie. Dice, todo bajo control del gobierno. Será todo bajo control de los partidos. Bueno, pero eso es lo que pasa hoy. Dice, extender y blindar el control que ejerce el gobierno. De los organismos independientes, que es que organismos independientes, los que ellos dicen son la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Consejo de Transparencia de la Agencia Española de Protección de Datos. Vamos, estos organismos independientes. Dice, las dos formaciones, PSOE y Más País, firmantes del sexto parte del principio de legitimidad democrática, mandatela, que en su opinión se ve alterado por las administraciones independientes, cuyos máximos responsables no son depositarios de una relación de confianza con el Parlamento, ni están sometidos al control de las cámaras en términos equiparables a los que se aplican al Ejecutivo. Es decir, que dicen que los organismos independientes no están controlados como el Parlamento Español controla al Ejecutivo. Tomate, toma tomate. Venga, esto, ¿qué hacemos? ¿Qué dice? Bueno, porque precisamente lo que quieren es eliminar lo que… Bueno, no existe lo que es la separación de poderes. El Ejecutivo es el que nombra al Legislativo. Y, en este caso, si hay alguna entidad independiente, pues que también deje de ser independiente y también esté controlado por el Ejecutivo. O sea, la separación de poder totalmente inexistente. Es mi punto de vista, que quieren controlar los chiringuitos también que haya por ahí financieros y ellos mismos controlar a quién se nombra, porque aquí también especifica precisamente cómo va a ser la elección, que no están de acuerdo, que si ellos nombran a las autoridades que presiden estas corporaciones, pues ya todo está centralizado. Ya no cabe más centralización posible. Yo lo que quería… Al final, la noticia lo que cierra es diciendo… La frase está elocuente, que es de que están de acuerdo tanto el Ejecutivo como el Parlamento para que la soberanía nacional o popular, pues vuelva otra vez, como si dijéramos, al pueblo. Que aquí no dice la palabra pueblo, pero es lo que te viene a la mente. Y es que es todo lo contrario, porque, como decía don Antonio, pues que en el pueblo nunca ha sido soberano, y porque realmente el que es soberano es el que tiene los aparatos de represión del Estado, el que dispone y puede hacer una guerra o puede mandar al Ejército o hacer incluso los crímenes de Estado, ¿no? Entonces, ¿quién tiene soberanía? Pues los criminales de Estado son los que son los soberanos, los ladrones de Estado son los soberanos. ¿Y por qué? Porque son impunes. Al fin y al cabo, eso es lo que se trata. Son soberanos en el sentido de que son impunes, pero no en el sentido abstracto de la soberanía, porque eso no tiene entidad soberana y no tiene entidad como concepto. Eso es otra cosa diferente que aquí ya hemos abordado y lo único que hace es confundir a las personas. Yo veo esta noticia de esa manera. La noticia parece ser que están gobernados por tecnócratas según la legislación y ellos lo que quieren es recuperar la burocracia posiblemente para controlar a los segundos, pero es que claro, que alguien afirme que hay un control del Ejecutivo, o sea, hay un control, el Ejecutivo está controlado por el Legislativo, cuando es el Ejecutivo el que nombra al Legislativo, pues esto es una mandanga. ¿Y qué quieren? ¿Use una reacción a la burocracia para colocar a sus segundos o qué? Es que el Gobierno nombre a los jefes políticos de estos organismos, es decir, que nombre a burócratas en vez de coger y hacer unas reglas técnicas para elegir a tecnócratas, y esa cuestión que defienden unificar en seis años la duración del mandato de los responsables, pues no, pues si van a limitar a esto, están limitados a seis años para que cuando los coloques, están dos años más de tu mandato. Y en cualquier caso, apuntan que entre la incompatibilidad para ejercer como máximo responsable lo mismo, no puede figurar la de la militancia en un partido político. Es decir, básicamente, que como ahora hay más partidos, pues necesitamos abrir más la posibilidad de colocar los segundos, porque colocar los segundos es una cosa muy importante y muy relevante. ¿Hay quien dice que el Imperio Español lo que le pasaba es que podía colocar a los segundos y que los ingleses no podían colocar a los segundos? Y por eso se produce la Revolución Inglesa, porque el monarca absoluto de Inglaterra no podía colocar a sus segundos y los franceses no podían colocar a todos los segundos porque el que tenía el Imperio era el español. Y esto de colocar a los segundos es muy importante. La prueba es que en la propia transición, la autonomía se crearon para colocar a los segundos. Pero yo esto, si era por hablar de la prensa, por la prensa de hoy, pero es que esto es para dejarlo. Nosotros realmente queremos hablar de Inglaterra. Es que son frases que incluso están entrecomilladas de lo que es discurso político y el artículo se vale precisamente de la letra que los políticos argüllen para decir una serie de mentiras, pero disfrazadas de eslóganes que son legitimidad democrática mayor, que es todo lo contrario. Luego, que la militancia en el partido de un partido supone incompatibilidad en el ejercicio del cargo, frenos y contrafrenos, gobernanza, y luego, pues al final, dice que no puede haber control externo y que tiene que ser el gobierno el que elija, pues los... Entonces, aquí al final de todo, ¿quién gana? ¿Quién se beneficia con todo esto? Pues más poder para el ejecutivo, más chiringuitos para la clientela política y luego hacer como una iniciativa como que de estos dos partidos para decir que ellos son más democráticos y luego al final, pues, hacer creer a todo el mundo que lo que ellos están haciendo es... Son más democráticos que nadie. Pero sí es que hay que decir, hay que decir, que en España no existen órganos constitucionales. Existen órganos constitutivos. Esos órganos constitutivos son los órganos que no estaban en el franquismo, pero que permiten que el franquismo siga vivo. Porque el consenso no es otra cosa que el 18 de julio mitificado. Si la victoria de Franco en la guerra civil funciona por la fuerza, eso se mitifica y sigue funcionando igual. Igual, pero esta vez con cara amable. No por la fuerza, sino porque llegamos a un acuerdo entre todos. No existen órganos constitucionales porque los partidos son órganos constitutivos de todo lo que se constituye. Porque si el partido no apoya un órgano, ese órgano se va. Y además, los partidos son constitutivos de todo lo que se constituye y además constitucionarios de todo lo que se constituye. Es que en el fondo no existen órganos constitucionales porque lo constituido no es independiente del que lo ha constituido. Es que lo primero fue la coyunda ominosa entre el franquismo liberal y la clandestinidad autoritarista y luego vino la palabreja, luego vino la constitución. Eso funcionaba y podía funcionar sin necesidad ninguna de constitución. Ninguna. No necesita la constitución para nada. El poder por los partidos. Eso es el teatro. Es el teatro. Hay poderes constitutivos que son los partidos de todo y además constitucionarios. Sí, por supuesto, con la ayuda de los medios de comunicación, con la ayuda de la prensa, porque todas estas majaderías que tenemos cada día, si no nos estrogenaran día a día. Por esto, en el momento que una persona deja de leer la prensa, pues la misma persona ya no piensa que son marcianos los que le hablan. Si se va tres meses, cuando vuelve no sabe de qué están hablando porque todos los medios de comunicación hablan de las necesidades del poder político que está en manos de los partidos, que son constitutivos de todo lo que hay ahora mismo y constitucionarios de todo lo que va a haber en el porvenir a no ser que venga la ruptura, a no ser que venga la república constitucional, a no ser que venga la libertad constituyente, que esa es la clave. Pasamos a la noticia que queremos hablar. Porque nosotros... Venga, ya hemos hablado así como todo de la actualidad y ahora pues... Esto es una actualidad, pero no es de hoy. Porque queremos hablar, claro, de Erice Mour, porque un repúblico sabe que la democracia política es una sintesi entre democracia presidencialista y democracia representativa. Y a nosotros nos gusta mucho el presidencialismo. Pues claro, por un lado hay un parlamentarismo que podemos decir que le pone en sol para el presidente, pero por otro lado hay un presidente que habla y que puede coger y decidir y actuar su criterio político que funcione dentro de los límites o de los pesos y contrapesos que hay en la república constitucional. Entonces, ¿por qué queremos hablar de Erice Mour? Porque Erice Mour es como una especie de Trump francés para la gente que ahora esta semana ha salido ahora porque se ha presentado a las próximas elecciones presidenciales de Francia que son ahora en abril del 2022. ¿Por qué Donald Trump? Porque Erice Mour es un escritor, un polemista francés que lleva repitiendo lo mismo del año 2006. Tiene un poco de profeta. O sea, Trevijano no es profeta. Lo que dice Trevijano se cumple. Lo único que pasa es que hay un billón y medio de deudas que es lo que aguanta que esto no se caiga, que haya crédito para los nuevos chupósteros, para uno y otra vez. Entonces, eso se lleva hablando de mucho tiempo de que se va a presentar. Erice Mour se hizo muy famoso porque tiene una novela en el 2006 que se llama El primer sexo. O sea, él lo que sí se da cuenta es, a ver si lo digo, que la politicización de la biología de los nazis ha desbancado la politicización de la física de los bolcheviques. es decir, que el materialismo ha sido desbancado por el biologicismo. A ver si lo digo todavía mejor. Es decir, nosotros sabemos que queremos la democracia política y todo el mundo, la élite, está hablando de democracia material. Pero la democracia material, eso es una cosa que hay en los medios de comunicación, pero en la calle nadie se cree la democracia material porque para que haya democracia material todo el mundo debería tener un Panamera, eso es imposible, o un Lamborghini Diablo, eso es imposible, sería que todo el mundo tenga un C3 o un Fiat Uno. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que sí es real y está en la calle es el indiferentismo sexual. Ahí sí que se ve porque la democracia material tú hablas y hablas, eso es una cosa para ellos, pero sí existe el indiferentismo sexual que es que todas las mujeres llevan pantalones, es decir, que se imponga la moda unisex. Eso triunfa mucho más que la democracia material que no se la cree nadie, sin ir en la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso hay quien ha afirmado que Hitler es el mayor revolucionario de la historia y que ha superado a todos los revolucionarios que no son de la libertad o revolucionarios del orden político, llevarle la revolución ya por fin al orden político. Esa es la cuestión. Ese dice, se hace famoso porque ¿qué es lo que dice? En la calle ¿cuál es realmente el demonio? El demonio es machista. Hay una cosa que está clara además en su discurso él no habla para presentarse a las elecciones él se hace famoso diciendo que lo que está pasando hoy es la masculinización de las mujeres y la feminización de los hombres es decir, el andrógino pero en su discurso ahora si nos da tiempo a verlo veremos que ya lo ha centrado pero él se centra en el tema biológico en el tema que tiene la socialdemocracia que toma del nazismo y que es realmente el éxito absoluto es decir, que nadie se cree nadie cree la democracia material más que los papagayos sin embargo en la realidad sí de hecho hay muchas mujeres que han dado a luz han tenido un hijo en nueve meses y están encantadas con compartir el descanso de paternidad o sea que le den perdón compartir no, ya tienes un su permiso de maternidad de cuatro meses y el hombre que no ha tenido embarazo ni ha pasado ningún hijo le dan al hombre le dan otros cuatro meses están encantadas con eso o sea indiferentismo sexual que este es el problema que esto es porque porque es famoso porque es provocativo la noticia que vamos a hablar no sé si lo has visto yo creo que puede haber un cambio pienso que puede haber un cambio en que Macron puede salir por la sencilla razón de que el mismo día que Erick Zemur hace su discurso de diez minutos que si podemos como he dicho lo comentamos él ha hecho una cosa que se llama la conocen ahí en Francia como la panteonización es decir ha llevado al panteón donde está Voltaire, Rousseau Jean Jaurice bueno hay mucha gente Zola ha llevado a Josephine Baker que es una negra vedette que bailaba así medio en pelotas pero que que la ha llevado ahí esto es muy gracioso ¿no? porque en la república laica francesa ahí en la religión hacen entierro pero Josephine Baker no está enterrada en el panteón está enterrada en Mónaco lo que han enterrado es un 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 sarcófago un sarcófago con tierra de de San Luisiana de Mónaco una cosa que hacen entierro que ya no es que sea la modernidad líquida porque la modernidad líquida todavía se podía tocar sino la modernidad la modernidad espiritual porque está vacío no lo encierran bueno pues Macron ha hecho un discurso universalista porque esta tenía una familia arcoiris con 12 hijos de cada de cada color ha hecho un discurso universalista para combatir el discurso nacionalista particularista de Eric Zemmour que es un que es claro a ver recordemos la nación no es peligrosa los nacionalistas no son peligrosos si hay algo peligroso ahora es la estatalización y más peligroso todavía lo que viene después de la estatalización entonces queremos hablar de Eric Zemmour porque se presentó se ha presentado se iba hablando de él a las elecciones en contra de lo que dice porque en las noticias que vamos a hablar me he quedado muerto porque es en el ABC del día del miércoles 1 dice que al presentar Eric Zemmour que es como digamos que lo llaman todos los periódicos de extrema derecha dice la extrema derecha lleva varios años creciendo y cuenta hoy con dos candidatos rivales Le Pen y Zemmour rivalidad que tiene un gran beneficiario Emmanuel Macron no tonto no tonto periodista no J. Quiñonero no porque el presidencialismo como en Francia hay libertad política se elige a doble vuelta entonces lo que va a hacer Zemmour es politizar o sea o meter en la política o que alguien le apoye una parte de la población y entonces si Macron tiene un 27 o un 29 y Zemmour tiene un 14% de los votos y Le Pen el 19 o al revés puede que pueden echar a Macron porque haces la doble vuelta ¿qué te parece? ¿a ti qué te parece lo de Zemmour? Pues mira a mí me parece que ahora mismo los partidos tradicionales están fallando Le Pen ya hacerse un partido más de masa como decía don Antonio ya no puede estar en los extremos ni en los extremos en este caso en la extrema derecha entonces su lugar lo ocupan otros partidos diciendo discursos como que por ejemplo que al final el titular de la noticia es que vamos a coger y vamos a evitar que nuestras hijas lleven el velo islámico son tonterías pero lo que pasa es que entonces está fallando en definitiva tradicionalmente los partidos están desviándose del curso de su nacimiento y no responden a la actualidad entonces hay una desgana general del votante tradicional de esos partidos y la verdad que si no se produjera esto pues sería imposible el intento de hacer nacer un nuevo partido entonces estos partidos se fundan porque hay una crisis de los partidos tradicionales no se ha aplicado o no ha sabido aplicar la constitución que ahí es la raíz de lo que nosotros tenemos que comentar ¿a qué responden a qué responden estos partidos? no responden a una necesidad constitucional a un sistema proporcional representativo del que vota solamente realmente lo que lo que vemos sí que es verdad que aquí en Francia como bien te has dicho hay una doble vuelta y hay precisamente en lo que es la elección si hay se cumplen las premisas de la democracia en la elección lo que se dice en la elección que es que hay la doble vuelta porque primero ahora en abril va a haber en abril del 22 se va a elegir el presidente y además a doble vuelta elección directa en todo territorio nacional única circunscripción y después separado en el tiempo en junio volverán otra vez a elegir de forma directa uninominal y a doble vuelta a los diputados de la asamblea nacional ¿no? que entonces pues son escogidos de manera representativa ¿no? en sus respectivos distritos pero ¿qué ocurre? que estos nuevos partidos bueno ahora mismo que Francia si nos regimos solamente por lo que acabamos de decir para analizar si es un régimen democrático la república la quinta república de Francia pues precisamente Eñahud un compañero del MCRC tiene una serie de artículos en los que lo analiza y dice claramente que no hay no es un régimen democrático no es un sistema democrático la quinta república entonces ¿qué estos partidos que vienen a ocupar? ¿a qué? vienen a traer la solución ¿de qué? pues no vienen realmente no vienen nada más que a buscar lo mismo no buscan lo que es solucionar una necesidad constitucional por ejemplo el tema de ¿por qué no es democrático el sistema francés? pues precisamente por ejemplo el primer ministro y su programa dependen de la aprobación o la confianza de la asamblea nacional por lo tanto se rompe toda posibilidad de la separación de poderes y por otro lado también los partidos políticos los sindicatos reciben financiación pública no están financiados únicamente por sus afiliados entonces pues no existe ojo ya en cuanto a la representación porque si la representación la manera electiva sí cumple los requisitos pero la representación no hay no existe todo mandato imperativo es nulo entonces no se le puede si no cumple el diputado con lo que promete en el programa pues realmente no se le podría no se le puede cesar por otro lado ahí no acaba la crítica al sistema que no es democrático antidemocrático de de Francia Francia por otro lado copian de de Estados Unidos que el senado que que no no tiene nada que ver por razones históricas y políticas no tendría por qué haber un senado allí pero es que allí en el senado no son votados por los por los ciudadanos y además y además de eso los órganos territoriales inferiores como los consejeros regionales los departamentales los municipales pues no se eligen de manera representativa sino sistema proporcional y ellos a su vez son los los que los que eligen un alto porcentaje de los diputados de la asamblea nacional entonces en suma para que fuera una república constitucional como pura como la que propone Antonio García Trevijano bueno pues tampoco se cumple que que una que por ejemplo que la asamblea nacional pudiera disolverse disolver a la presidencia o recíprocamente disolviéndose a sí misma por tanto se podría entrar en otros en otras carencias pero que quiero venden a decir estos partidos políticos a que vienen que vienen aquí como por ejemplo vos a meterse con la inmigración a decir que si yo soy más español que tú que si no sé pero la constitución la defienden o sea la constitución española que carece de lo que es la representación porque impone el sistema proporcional electoral entonces al final el análisis desde nuestra perspectiva estos nuevos partidos populistas pueden ser populistas si traerán la verdad y el pueblo lo acoge y lo y lo abandera pero luego si están intentando traer populismos que son de que son irrelevantes pues lo único que hacen es aumentar la demagogia y ser un partido más que lo que quiere aprovecharse de la de la disilusión de de los partidos tradicionales y que no van a cambiar para nada a eso que estaba hablando de la demagogia bueno yo a ver quería hablar de presidencialismo sobre todo de libertad política yo digo libertad política libertad jurídica cartesianizando para distinguirlo porque el presidente es política y el parlamento es poder ejecutivo es jurídica que es más correcto decir la lucha por el derecho pero se cartesianiza un poco para coger y ya que estás tienes que distinguir el estado de nación que es muy difícil al menos distinguir el poder ejecutivo del poder del poder legislativo pero que es muy interesante porque mira el país decía el día 1 que fue el día el día 30 de noviembre fue cuando se hizo esta lucha entre Macron y Zemmour que dice Macron el periódico del país en internacional en la página 2 dice Macron inicia la campaña con una defensa de la Francia diversa y la hace panteonizando es decir enterrando laicamente a una negra de Luisiana que vino aquí y que le pone un traje militar como si hubiera luchado contra los nazis es el universalismo contra el hecho nacional de Eric Zemmour que es nacionalista recordemos que la nación no es peligrosa el peligroso es la estatalización de todo y luego más peligroso aún lo que viene después de la estatalización eso es lo que llama neoliberalismo es decir que yo cojo estatalizo algo en el nombre de un interés público y luego una vez que yo lo he estatalizado como tengo con los partidos políticos tengo la el monopolización política entonces lo privatizo es decir lo oligopolizo para yo repartírmelo pero el tema de Eric Zemmour es muy interesante porque claro Eric Zemmour no es o sea no tiene nada que ver con vos porque claro a ver es que la libertad política permite a una persona buscar apoyos no tiene que fundar un partido político aunque aunque luego pase para llegar al poder es decir es que el problema del parlamentarismo es que para llegar al poder es que tiene que como es oligárquico en sí mismo el parlamentarismo pues claro tú tienes que llegar y hacer una una asociación que es una pesadez para poder conquistar el poder tú no necesitas no necesitas tener una asociación tú puedes llegar al poder Eric Zemmour era famoso porque hablaba en los medios de comunicación pues lo conocían todos y vamos a y voy a hacer una citación para que se vea que no hay parangón a estas personas en España ni con Vox y además es una cita del último libro es que me lo he impreso no porque esto es una declaración que está en su libro Francia no ha dicho su última palabra y hace unos comentarios de nacionalistas a raíz de un atentado que se produjo en Francia en Toulouse donde un yihadista sacrificó para Allah en un colegio de Toulouse sacrificó la sangre de cuatro inocentes un profesor y tres niños en Allah y entonces bueno Mohammed Merah que es el asesino el yihadista no dijo que era por sacrificios humanos sino que dijo que era la ley judía de Talión que como los se estaban matando niños palestinos en Palestina él mataba niños judíos en Francia una cosa de locos pero esta declaración la familia de Mohammed Merah que es el asesino pidió enterrarlo en la tierra de sus antepasados en Argelia la familia del victimario dice que hay que enterrarlo en Argelia también sabíamos que los niños judíos las víctimas inocentes asesinados frente a la escuela confesional en Toulouse serían enterrados en Israel es decir que la familia quiere enterrados en Israel y ahora dice los antropólogos nos han enseñado que somos del país donde estamos enterrados bueno donde estamos enterrados vale bueno pues esto es su declaración asesinos inocentes verdugos o víctimas enemigos o amigos querían vivir en Francia vestirse en Francia o algo más pero a la hora de dejar sus huesos no eligen Francia fíjate la declaración de nacionalistas dice todo el mundo se quiere venir a Francia quiere disfrutar la pari a ver si lo digo que dice oye yo quiero disfrutar la fiesta en Francia pero a mí no me entierres en ese circo que antes era una nación no me en ese reino del sovietismo liberal que ahí no quiero vivir yo ahí quiero gozar la vida pero entierrarme en algo serio entierrarme en Argelia y en Israel pero en Francia no no digo pero aquí se ve qué distinto es qué distinto es un nacionalista francés podríamos decir una derecha una derecha una derecha una derecha laica o de derecha golista como la llaman a todo lo que hay en España o sea que viene claro esto es el origen de que Francia es el Estado Católico y España es el Imperio Católico que esto es una cuestión que bueno que no es el tiempo entonces yo creo que es un vídeo mientras mientras Macron estaba enterrando a Josephine Baker la negra americana adoptada francesa multicultural y diversa él hace un discurso de 10 minutos que creo que voy a ver si pongo el enlace porque lo recoge la razón la razón que claro es que me acuerdo de la razón porque era donde escribía don Antonio García Trevijano esos artículos tan buenos y algo le queda y algo le queda a la razón dentro de lo que es lo que pasa hoy en todos los medios de comunicación pero ha puesto el vídeo traducido al español y me hace gracia porque lo he estado viendo son 10 minutos de vídeo donde hace su presentación y me gusta compararlo con España él dice si quieres tú a raíz añadir algo de lo que estoy contando dice que los franceses hacen cola ellos pensando hacen cola los franceses en el en correo y en el desempleo y dice digo madre mía que atrasado estáis nosotros bueno aquí hay una ideología la ideología es una la ideología es hoy la forma mental la forma de pensamiento que hay hoy en España en toda la modernidad en toda Europa que como bien explica Trevijano es una verdad que puede ser que sea una verdad en su ámbito que quiere explicarse a todos los ámbitos pero es más también sirve para que es una forma unilateral de pensamiento es decir pensar de la única manera y la única ideología que hay hoy realmente no el feminismo que eso es un cuento chino o el cambio climático la verdadera ideología es la tecnociencia que se conoce como la digitalización que la única forma de hacer las cosas es digitalmente esa es la verdadera ideología además esta ideología es la que destruyó realmente el socialismo o el sovietismo en la U por dentro porque como tienes una utopía en la tierra y es imposible en la muerte material la ideología la tecnocracia o la tecnociencia carcomió por dentro el sovietismo lo destruyó o sea dicen que a los socialistas la religión o la religión comunista solo fue vencida por la religión católica patinada por Franco y por la religión musulmana de los mulledines pero el que lo venció fue los tecnócratas y además no hay que irse a la Unión Soviética los falangistas en España fueron completamente destruidos arrasados por los tecnócratas de los putéis esa es la tecnociencia esa es la ciencia que hay la digitalización que hay para todos y de cómo se hace las cosas digitalmente y te diga pero no puede ser de otra manera no tiene que ser digitalmente como puede ser de otra manera como no puede ser de otra manera dice que los franceses ven ven las noticias y ven a las personas hablando en lengua extranjera pero oiga aquí hay personas en el chino que tienen al lado hablan en chino de hecho ya no solo los musulmanes hablan musulmán en España en la costa hay auténticas colonias donde se habla el inglés se habla en inglés y pagan por horas y se liguen por lo que tienen en Inglaterra o sea tú si tú te vas a las colonias de la playa de los ingleses el extranjero el extranjero eres tú pero totalmente no solo los medios de comunicación que bueno aquí ya se ha puesto ya recordemos que no sabe Eric Zemmour que en España el partido de ciudadanos propuso hacer de lengua vehicular el inglés lengua vehicular en España el inglés eso dijo eso dijo el niño ese que estaba gobernando el partido de ciudadanos Albert Rivera dice sigue hablando porque esto es un discurso nacionalista por eso lo pongo para saber por donde va de las colas en verdad de la digitalización de que se habla en lengua extranjera dice que están destruyendo nuestra civilización aquí no hay más civilización que la civilización técnica como dijo Antonio García Trilijano entre la barbarie y la civilización está la cultura porque la civilización era el decoro de la cultura pero eso ya no es la civilización técnica es esa entre bárbaros y civilizados están los cultos la cultura está estructuralmente integrada por las cosas que se cultivan por lo que se hace habitualmente política religión y derecho política si no hay libertad política ya no hablamos eso lo se llama por Trilijano religión no vamos a decir nada si yo digo que la religión es un fenómeno natural del ser humano la gente no no eso es una época oscura y hemos acabado y el derecho y el derecho por favor si es legislación estatal dictada por partidos estatales si es que el parlamento es un parlamento de partidos y encima estatalizada habla de la reindustrialización como podemos hay que reindustrializar un moderno que quiere volver para atrás en el tema de la reindustrialización habla de los tesoros tecnológicos en su discurso nacionalista de Francia pues si el tesoro tecnológico es que tecnología hace ya Francia yo creo que hace Alemania que es motor y Estados Unidos el verdadero tesoro tecnológico es el pasar rápido las películas en Netflix eso si que da dinero o las o las farmacéuticas es que no sabía que había alguna de estas farmacéuticas que era francesa es que alguna es francesa Carlos de la farmacéutica yo creía que todas eran inglesas anglosajonas no sé no sabía no lo sabía dice aquí lo más importante para no extenderme es un demagogo nosotros sabemos este es un demagogo porque dice que hay que devolver el poder al pueblo y cita la cita de Abraham Lincoln el poder por el pueblo por el pueblo por el pueblo pues es que no lo sé porque no es demagogia y esto es nosotros vivimos en un mundo que dice el estado de partidos que aquí hay presidencialismo si hay presidencialismo no puede haber realmente un estado de partido porque hay un presidente que hay libertad política en Francia hay libertad política ¿qué es lo que pasa? el poder está en el estado y no se puede decir que el poder está en el pueblo porque el estado es el que tiene el poder que es lo que acabas de decir tú que ya no solo tiene los aparatos de coerción es que tiene también los aparatos de comunicación es que no solo te puede coaccionar sino también te puede coercir es que es una es una es una tranquilidad pero es un demagogo y en el estado de partidos que lo cuenta bien muy bien de Trevijano es nosotros los españoles estamos amoldados a la demagogia y al consenso a la demagogia y al consenso no podemos subir explicar muy bien es que los principios generales del movimiento era una adhesión que los franquistas si yo soy de los principios generales del movimiento y en la transición se quitaron la pegatina pero la demagogia y el consenso son inherentes al estado de partido en el que yo he nacido son demagogos porque en España son demagogos porque no pueden hacer nada entonces cuanto menos puedes hacer más demagogia haces porque tú ya sabes que luego el consenso entre partidos te va a impedir llegar a hacer yo soy demagogo pero es la propia régimen político el que me impide realizar mis demagogias si yo dijera ahora mismo en Inglaterra hay en Inglaterra Inglaterra tiene una una colonia que se llama Gibraltar en España es una invasión de un poder político extranjero hacer un muro un muro alrededor como Donald Trump que Donald Trump lo dice y lo hace sería imposible porque me dirían es que el tema de Inglaterra el tema de Gibraltar lo está tratando la Comisión Europea ¿cómo que la Comisión Europea está tratando una invasión de una colonia de una potencia extranjera? no me dejarían hacerlo entonces lo que sí rompe Eric Zemmour por ir al grano es rompe el consenso rompe el consenso porque tomo un punto de partida que es verdad que se deja no lo no quiero hacerme largo se abandona el tema de la de la biología de la publicación de la biología de la masculinización de la mujer y de la feminización del hombre de la indiferencia sexual que es realmente lo que promueve la social lo que promueve la socialdemocracia frente a la democracia material por llamarla así no es así pero o la igualdad material que podía ser de los socialismos y se centran mucho en el peligro habla del reemplazo de que vienen los maometanos a imponer una a imponer la religión claro frente a la uma maometana está el hecho nacional francés claro la diferencia entre el islam y la cristiandad que no se dice entre la uma y la cristiandad es que la cristiandad es un dios crucificado es un dios perdedor y en la uma no es un dios perdedor es que no puede perder la diferencia entre el dios perdedor que es lo que es distinto de la cristiandad al dios victorioso que es el de los maometanos está clarísimo y sobre todo quiere decir que es un demagogo pero es una demagogia sin consenso que al menos se quita en el consenso porque quien va a consensuar con una persona que dice que pone al mismo nivel a víctima y victimario por el hecho de ser extranjero nadie puede nadie puede estar en su sitio y al final que es lo que más me ha gustado podría ir al reno y terminar dice algo que nunca diría Vox que demostrando que no es populista Vox porque dice viva la república y sobre todo viva Francia tú te imaginas Carlos Villacusa que alguien dijera viva la constitución un partido un finito de un partido viva la constitución y sobre todo viva España eso en la vida porque la constitución es el privilegio para los partidos estatales y nadie y nadie podría decir viva la constitución y sobre todo viva España porque ninguno de los partidos consensuados pone el hecho nacional la realidad de la nación española por encima del consenso que es el reparto entre oligarquías apátridas y eso sí lo hace Erizemu eso sí lo hace Erizemu viva la república y va a Francia es decir primero Francia y después la república es más viva la república constitucional pero primero España y después la república constitucional porque la república constitucional solo tiene razón de ser en España es decir una república constitucional española esa es la clave hombre pero eso por supuesto un acontecimiento en la historia y me ha gustado de todo su discurso demagógico que dice que el poder está en el pueblo cuando es mentira que está en el poder está en el estado como tú hubieras dicho cuando se hace todo su discurso demagógico a pesar de que haya renunciado a la parte interesante que es la superioridad como revolucionario de la igualdad de Hitler sobre como regular de la igualdad de Lenin de la superioridad de la indiferencia sexual como posibilidad de igualdad por en los pantalones porque podemos ser igual a una mujer solo con que una mujer se ponga unos pantalones y yo no puedo ser igual que el rico y el pobre porque el rico tiene un chalé y yo tengo un piso a pesar de renunciar a eso si me ha gustado porque si me ha gustado por el tema que hace de la nación sabiendo que es una demagogia pero si entre la libertad política si hay un conflicto que sea que no hay aquí un conflicto entre Macron el universalista el que todo Francia es diversa es decir que es todo menos Francia contradice Francia hay una historia de Francia hay un hecho nacional francés hay una concreción en particular y esto es lo que realmente lo que quería decir pues cogiendo el hilo un poco y resumiendo un poco lo que estamos todo lo que hemos comentado si quieres bueno por ejemplo hablando de lo último que tú estás comentando que bueno don Antonio en su república constitucional conforme a una constitución real ha tenido la precaución pues de condenar el abuso de porque la opresión precisamente puede ocasionar la extinción pues del progreso social y ahí viene la palabra clave que es decir interrumpiendo la civilización ojo la civilización como idoneidad a la que el mundo tiende que es producir más y mejor cada día utilizando para ello pues técnicas y motivaciones universales y eso está en todas las culturas que hay que saberlo diferenciar porque anterior a la civilización las culturas en plural son muchas al ser el modo colectivo de vivir y está principalmente constituida por la religión el arte y las costumbres tradicionales entonces don Antonio Daniel Clau cuando se define la civilización como una población numerosa con cultura económica social y bueno desarrollada cultura desarrollada y también perfectamente pues compatible pues con nuestras alusiones al término que como se tiene que decir que para el conjunto de las culturas en definitiva don Antonio ya hilando con con el comienzo del programa pues que existe una libertad que que es la que profunda don Antonio que tiene cada uno de los individuos de esta sociedad ¿no? que es que tiene o que debería de poseer para que pudiera prescindir absolutamente de los derechos concedidos y es la libertad colectiva que no ha sido otorgada sino que ha sido conquistada de forma colectiva bajo un periodo de libertad constituyente y a la sociedad que admite ese tipo de organización la llama república constitucional y al conjunto del sistema de leyes que se aplicaría pues sería evidentemente la igualdad ante la ley pero que como hoy vemos que están abusando mucho de los términos de la ideología realmente el término de democracia muy valorado está muy muy valorado pues desde que se han arruinado pues todas las ideologías universales como el liberalismo el socialismo el fascismo el comunismo y se usa con lamentable frecuencia en los medios de comunicación en los partidos políticos en las conversaciones vulgares incluso en la cátedra para designar hechos valores conceptos sentimientos y gobiernos que poco o nada tienen que ver con la democracia política y estas últimas frases la tecnología el logos de la técnica es universalista es se imperializa se está imperializando la tecnología es decir que sí que sí que todo no tiene contenido pero la tecnología es una forma de existir de ser de existir esa ideología si es universal como demuestran los Estados Unidos de América si alguien imperializa la única cosa que pueden imperializar es la tecnología y lo están haciendo a raíz de lo que apuntándote lo que has dicho que sí que todo correcto está muy bien además de hecho realmente el tema de una civilización destruyendo una cultura eso pues lo que necesitamos un pensador que diga que es posible que hay una civilización que se revuelva contra una cultura y la mate pero que eso esos son pensadores no incluso como el filósofo que como decía Michel Federico la filosofía no resuelve ningún problema pero sin ella nadie puede resolver y ver la cuestión de como la civilización técnica nacida en la cultura católica la cultura cristiana destruye la cultura católica la cultura cristiana posiblemente esta civilización técnica necesita ser pensada y necesita poner otro nombre para poder saber qué puñeta qué puñeta está pasando dice algo y nos retiramos bueno pues esto nos puede dar pie para otro podemos seguir con el análisis del tema de la tecnología en el futuro porque ahora hablan mucho de transhumanismo pues podría coger una cita con la cual estoy totalmente en contra que podríamos criticar de Yuval Harari que en el foro económico mundial 2018 porque este hombre está banderado por todas las corporaciones de como los grupos de Soros y todo lo que es la agenda 2030 lo dejamos lo podemos dejar es que como la tecnología realmente la ideología universal que hay en día pues eso que va a decir vamos a dejar tratamoslo tratamos al próximo es un tema que nos interesa a los dos y nos va a salir otra vez vale estoy de acuerdo muy bien pues muchísimas gracias por los oyentes y a ti y nada y nada y que perdones si nos hemos hemos hablado demasiado pero que que bueno que era lo que ahora mismo creíamos que era más candente en la actualidad y y merecía la pena de verdad y que echamos de menos a Trevijano nos acordamos sobre todo en política internacional lo escuchamos en política internacional hablar sin el otro día te comentaba yo al micrófono cerrado que era que que si don Antonio estuviera vivo ahora mismo pues que él cogería cogería sería el emblema de un montón de grupos que están diseminados por ahí que son disidentes de lo que es la religión que tú ya sabes la religión que impera hoy en día que es la religión sanitaria y que y que lo cogerían como como su emblema y sería como unificar un poco la protesta de y la defensa de de las minorías y bueno de la libertad política no sé por qué él también tanto defiende las minorías y también le preocupa mucho la mayoría sobre todo que la mayoría oprimida también también le molesta bueno buenas noches y hasta el próximo programa no sé no sé no sé no sé y